Sin duda se pone con esta sentencia fin a un sistema de violencia que enfrentamos las personas trans en El Salvador, tanto hombres como mujeres transgénero. Sin duda la sala establece en su sentencia que es necesaria la reforma de los artículos que garanticen la identidad de género de las personas trans, el derecho a poder acceder a un cambio de nombre porque este es lesivo para su dignidad humana. Sin duda ahí como mencionaba también es necesaria que al contar con esta reforma también se apruebe la ley de identidad de género porque cuando se habla de identidad de las personas trans es un conjunto bastante integral, por ejemplo la adecuación también del género o sexo dentro de los documentos de identificación. Y es que muchas personas piensan que el simple hecho de cambiarse el nombre va a afectar jurídicamente a las personas trans y en efecto porque va a permitir garantizarles el acceso a derechos fundamentales que por años se les han sido negados. Sin duda también pone fin a través de estas reformas y a través de la aprobación de la ley de identidad de género a las vulneraciones que sufrimos y enfrentamos día con día a las personas trans. Por ejemplo, como mencionaba, se aprobó dos cambios de nombre de mujeres transgéneros. En esos cambios estaba el mío y la jueza determinó que mi caso sí representaba una lesividad humana al derecho a la identidad que yo como persona tengo y sobre todo la intimidad que tengo como persona también. Y asimismo reconoce la necesidad también en esta sentencia de que la asamblea legislativa regule esto a través de una ley secundaria que, como mencionaba, es imperante contar con la ley de identidad de género porque se habla de un espectro amplio de derechos fundamentales a los cuales las personas trans no podemos acceder libremente y sobre todo libre de discriminación y de violencia. En conclusión, quizás aprobando reformas a la ley del nombre no garantiza que se cumpla porque si no hay cierto derecho es el reconocimiento que usted ya habla. Si no, siempre vamos a caer en el vacío jurídico porque la sentencia de la sala lo reconoce de manera parcial que debe de adecuarse ese nombre porque es lesivo para las personas trans pero no habla sobre el espectro del género correcto. El sexo, por ejemplo, la sala dice que es un inciso constitucional, lo cual no es constitucional porque siempre va delimitando de que hombres y mujeres así nacidos se reconocen ante la constitución y las personas trans, por lo tanto, van a seguir enfrentando discriminación de solamente aprobarse las reformas a la ley de las personas naturales. Por ejemplo, de no avanzar esto, nosotras hemos ido agotando mecanismos nacionales para poder trascender a través de demandas internacionales para que el Estado salvadoreño haga efectivo el reconocimiento integral a la identidad de género de las personas trans. Hay casos que han sido presentados, como mencionaba, a juzgados de familia para poder agotar los mecanismos nacionales de jurisprudencia. Sin duda es imperante de que el simple hecho de reconocer la identidad de género de las personas trans no garantiza el acceso tampoco a otros derechos fundamentales para la población trans ni para la población LGTB, porque la identidad va únicamente a reconocer a las personas transgénero y transexuales salvadoreñas.